Muy buenas a todos burdanes, soy TheWildGamer y bienvenidos una vez más a un nuevo vídeo de Destiny Ya no sé cuál de hoy, en plan el tercero, el cuarto, qué más da En fin, en el vídeo de hoy voy a explicaros cómo obtener ya el último paso que conocemos Para conseguir el nuevo fusil de rastre excepcional Divinidad Que aún no podemos llegar a obtener porque nos hemos quedado en este paso, en plan yo y el resto de la comunidad Porque he estado mirando en Reddit y en todas las partes y todavía no hemos conseguido pasar de este paso Hay varios pasos antes que este, con lo que os recomiendo ir haciéndolos Porque es probable que alguno de estos, de hecho algo de este último paso tenga que ver con la incursión Con lo que cuanto más podáis avanzar mejor y así os explico cómo obtener la aventura y completar varios de estos pasos Vale, ahora mismo estamos en el puerto de las lamentaciones Y desde aquí vamos a ir al portal de la incursión en modo patrulla Vale, es importante que sea en modo patrulla y no en la incursión A menos que yo sepa porque yo he estado haciendo la incursión antes también he derrotado a ese enemigo y no ha pasado nada Pero ahora, después de la actualización con ofensiva Vex ya podemos empezar a obtener este artefacto De hecho, este artefacto en particular creo que solo ha empezado a aparecer después de que la completasen por primera vez Me parece, no estoy seguro porque ya estuve ahí una vez empezó ofensiva Vex De hecho lo visteis en el vídeo que pasé por ahí a ver si había cambiado algo y no cambió nada En fin, ahora os voy a dejar con el resto del camino y continuamos ahí Vale, pues una vez lleguéis a esta zona no sé si va a ocurrir otra vez Porque grabé esto, solo que se me apagó la luz y se me jodió El caso es que sí, está ocurriendo otra vez Vale, ahora van a aparecer tropecientos Vex, un montón de artillas, enemigos La verdad, muy fáciles de eliminar, lo hice solo sin problemas con la reclusa Una vez eliminéis a un puñado de estos, aparecerá un gran celador, creo que era celador si no me equivoco Bueno, un gran enemigo Termináis con él y os dará el primer ítem de la aventura Pero es que es un engrame exótico, no os hagáis ilusiones, ¿vale? Es el primer paso de la aventura Ahora no recuerdo exactamente cuál era la descripción de este paso Lo que sé es que hay que visitar tres sectores perdidos y acceder a tres confluencias Vex ¿Vale? Una vez accedéis a ellas, aparecen unos enemigos Vex En particular, no sé si podré volver a hacerlo de nuevo Esto es algo que tenía grabado y que se me fastidió el gameplay De todos modos, os mostraré dónde es exactamente que aparece esa confluencia Una vez la activáis, aparecen un par de Vex, os lo cargáis Volvéis a interactuar con la confluencia para analizarla bien Y luego os movéis a la siguiente Como os digo, hay tres Y los sectores perdidos son, primero, este junto al filo del artefacto Después, aquí en la baralla tenemos este de aquí, la guardia de los antiguos Y después, el que hay aquí, la confluencia junto a la cisterna Veréis gameplay de cómo llegar a todos y cada uno de ellos Y también dónde se encuentran las confluencias Gracias 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 Vale, a partir de aquí sí que tengo gameplay y como veréis ahora el siguiente paso nos pide 120 componentes vex no núcleos de descifrados reparados en fin esto lo podéis conseguir destruyendo un tipo de vex particulares que son los que aparecen en el jardín negro y hay dos formas de hacer esto bueno de hecho creo que los que aparecen aleatoriamente por la luna ese tipo de invasores también cuentan sin embargo la forma más precisa más efectiva más eficiente es hacer ofensiva vex porque todos y cada uno de ellos os cuentan el progreso se hace exageradamente rápido o sea son 120 que os tenéis que cargar pero además os cuentan las asistencias si no me equivoco y ya veis o sea es increíblemente rápido apenas 5 minutos ya tendréis este paso una vez tengáis el núcleo de pesadillas como veis os pide un núcleo potenciado y no es muy claro lo que hay que hacer pero hay una forma de progresar con este paso obviamente y es la siguiente tenéis que ir a la tril de encantamiento junto a Aris Mor en la luna y como veréis está vendiendo el núcleo de descifrado potenciado a cambio de 30 fragmentos fantasmales que son el máximo de hecho que podéis llevar diría que pueden ser muchos pero la verdad es que yo los tenía acumulados incluso en el depósito porque ya tenía todas las armas y me estaban centrando en otras cosas sin embargo si no tenéis muchos pues tened en cuenta que si queréis hacer esta aventura necesitaréis 30 así que id farmeándolos si los queréis vale el siguiente paso tiene que ver con la incursión salvin es perdón jardín de la salvación vale como veis ahora mismo estoy haciendo parkour un poco por la entrada esta es la primera parte ni siquiera hemos hecho el primer encuentro y como veis en lo que estaba volviendo encontré la salita esa que es lo que estaba buscando de hecho solo que fue un poco aleatorio porque no sabía exactamente dónde estaba en fin aquí como veis podéis darle el núcleo descifrado potenciado y se inicia el protocolo de desvío de seguridad no sé si la munición antibarrera la tenía antes dejadme echarle un vistazo creo que sí que sí debe ser es el mod que tenía antes y sí o sea tiembla todo ocurre eso y desde ahí aún no sabemos qué ocurre como veis aparecen estas plataformas que no estaban antes puede que aparezca algo más a lo largo de la incursión quién sabe pero definitivamente es algo que debe cambiar en algo la incursión es o sea se hace al principio y tiene que ver con la aventura exótica y aún no sabemos avanzar pero en cuanto se sepa algo os avisaré y es posible que sea algo temporal es decir que hasta cierta fecha no podamos obtenerla quien sabe esa puede ser otra de todos modos yo os mantendré informados de cualquier cosilla más que se averigua a partir de este punto y obviamente si sabéis cualquier cosa pues dejadla abajo en los comentarios y juntos pues averiguemos más sobre este misterio vale ahora ya sabéis lo que habéis venido a saber pero al margen de eso puede que haya algo más que queráis saber y es que hoy termina el sorteo del emblema exclusivo de la edición coleccionista que estaba haciendo vale lo voy a sortear para cualquier cualquier seguidor de twitter slash suscriptor de youtube sólo tenéis que seguirme en twitter link en la descripción y en youtube botón por aquí y en alguna parte vale sólo tenéis que hacer eso y tenéis el chance de ganaros un emblema exclusivo de la edición coleccionista obviamente entenderá hacer mejores sorteos y de otro tipo cuando puedo vale pero por ahora es lo que puedo sortear vale terminará hoy a las 12 de la noche de españa 12 de la noche de españa que son las 5 del mediodía en méxico 5 de la tarde en méxico si no me equivoco si así es en fin espero que os haya gustado el vídeo si queréis participar en el sorteo tenéis links abajo en la descripción y dicho eso bueno obviamente pues continuaremos con el misterio como os he dicho en cuanto sepa algo os lo haré saber y espero que en cuanto vosotros sepáis algo me lo hagáis saber también vale por cierto os he estado subiendo muchísimos vídeos así que de nuevo recomiendo echarles un vistazo si os habéis perdido cualquiera hoy mismo os he subido dos días de la primera y segunda parte de la incursión y trataré de subiros el resto pronto en cuanto pueda porque es que al igual no paro o sea espero pero es por vosotros por mí porque me gusta por destiny y por por el destiny del destiny y nuestro destiny no he dormido esta puta noche de jugar la incursión y de editar así que dejadme un momento vale en fin espero que os haya gustado el vídeo espero que tenéis un muy buen día y espero veros en el próximo vídeo ahí os suscribíos y lo del twitter y seguidme en insta y facebook también tenéis links de todo abajo en la descripción vale seguidme en todos lados bye sí no y y y y y y y y y